Varios millones de pesos que fueron invertidos en la primera etapa de credencialización del IMSS podían terminar en la basura. En Michoacán, el delegado del instituto reconoció que el programa quedó desactivado y a nivel central no se les ha informado si podría reactivarse. Es un proyecto que se hizo hace 3, 4 años y que ya no se le dio continuidad. No hay ya programa de credencialización, te refieres a la credencial, a DIMS, ya no se está llevando a cabo. Actualmente hay otros mecanismos para identificación y verificar la vigencia de derechos. En entrevista, el funcionario federal destacó que ante la inoperatividad de este programa que en Michoacán solo logró otorgar la credencial a 515.770 derechohabientes, 60% del total, ahora quien requiera la atención solo tendrá que presentar una identificación oficial para acreditar la vigencia de sus derechos. Quienes la tienen se sigue aplicando, se siguen identificando con la credencial, pero es un proyecto que por el momento está suspendido. Con su IFE, con su IFE y ahí en los sistemas se checa la vigencia de derechos. A pregunta expresa sobre la inversión total de este programa en Michoacán, el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales, se negó a dar la información, argumentando la veda electoral, pero sí reconoció que por el momento el programa quedó suspendido de manera indefinida, dejando sin credencialización al 40% de los derechohabientes del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.